Aito, toda una vida, el país. Aito García Reneses lleva una vida entera dedicada al baloncesto, un deporte en el que sigue dejando huella, éxitos, ideas, alguna que otra espina clavada como la Copa de Europa, el título que más se le echa en falta, y un caudaloso relato. El estudiante es de su amigo de toda la vida Vicente Ramos, el cotonificio del Karate Press, el Juventud de Andrés Jiménez, el Barcelona de Epi, Solozabal, Sibilio, Norris y otra vez Jiménez, el Juventud de Rudy Fernández y Ricky Rubio, al que hizo debutar como profesional con 14 años y 11 meses. De nuevo el Barcelona en el que explotó el imberbe Pau Gasol, la selección de la primera plata olímpica en Pekín 2008, su periplo, ya se sentón, por Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y el más reciente, inesperado y quién sabe si último en Berlín. No hay un rincón en el baloncesto español por el que Aito, de una u otra forma, no haya transitado. No hay tertulia o debate en que su nombre no salga a relucir. Son inagotables sus andanzas desde que empezó a jugar al baloncesto en la legendaria pista del Colegio Ramiro de Maez Tu, la nevera, y desde que se retiró como jugador cuando tenía 26 años en el Barça. José Vicente Arnaiz, periodista de Radio Nacional, lo compara a Certera.